muy buenas amigos youtubers a un nuevo vídeo de tears of the kingdom continuamos estamos en el templo del agua con sidon hermano de minifa que ya nos ayudó en brezo de wild vamos a poner los cuatro grifos estos los tenemos que abrir para eliminar esta suciedad que está aquí y que está impregnando pues a la región de los zora así que vamos a ver por dónde empezamos nos marcan tres y una abajo del todo vamos a empezar por aquí mismo es verdad tenemos el salto este de no tenemos tanta gravedad y si me llevas el poder de turner y que nos va a ayudar bastante en esto esta arma con estos hoy ¿Habéis visto la leche que me han metido? Guapita ¿Tanto daño hacen estos tíos? Hostia Bueno, es una señal De que tenemos que tener precaución No llevaba flechas, así que Muy bueno No, no, pero si me pegan estas hostias Péate Que el escudo te lo voy a cambiar Tengo el escudo Quizá la nos hemos subestimado mucho a esta gente Mientras subíamos Daba como un poco de igual ¿No? Y ahora nos han dado la hostia de De realidad Guapita Voy a ir para abajo Vale, lo suyo sería A mi guardado tiene que ir la bola Pero la bola Yo no creo que tenga que ir arriba No, aquí tampoco va Esta bola No, aquí no lo suyo No, aquí no lo suyo hostia vi a la cascada y la bola y la bola oh o 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 crees que de cogerla y soltarla aquí o 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 no fastidia eso le pongo un peso a la bola por encima no no llega a ti antes se ha llegado y ahora lo llega o 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 ¡Vamos! 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 Una compuerta, tío. Es una compuerta. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Vale, ¿y ahí cómo llegamos? Vale, con Turelli quizás sí que llegamos, pero sin Turelli... ¡Rol, tío, agárrate! Está complicado, ¿eh? No ha sido nadie, tranquilamente, el tío... Ah, no, no sé dónde, complicado... Voy a volar enemigos primero... Ah, no, 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 no... Eh? ¿Hay que un puerta? Hmm No sé por dónde empezar, eh No sé Vale, esta tabla La testa lo puedo moverlo No sé por qué 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 Pero eso, tío ¿Cómo paro eso? Cascada, pam Y cuando Y cuando Y cuando Hola, tío, ¿verdad? Hola, tío Me estuvo primero Para arriba No, 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 no Está haciendo la batería del otro Muy guay 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 Se me guay Muy 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 guay